La tormenta tropical Boni causó estragos en diversos puntos de El Salvador la noche del sábado 2 de julio. Entre los daños se encuentran cárcavas, inundaciones en casas, deterioros en la red vial y hospitales. En la colonia Santa Lucía de Ilopango, el agua llegó a dos metros de profundidad, afectando al menos 50 familias. Otro punto afectado de San Salvador es la residencial Brisas de San Francisco, donde se formó una megacárcava. A pesar que la cárcava había sido reparada en enero del presente año, los trabajos resultaron en vano, aumentando el tamaño del hundimiento. Esperamos que todas las instituciones del gobierno se involucren en la toma de decisiones y dejen de estar diciendo que anda la responsable, que obras públicas, que OPAX, es decir, más que estarse tirando la pelota, pues lo que debe de haber es una coordinación institucional y resolver el problema de raíz. En la residencia Loma Linda, siempre en San Salvador, la lluvia provocó la caída de un muro que arrastró varios vehículos. Arrastró con todo el pedazo de muro, si en la madrugada le quitamos el pedazo de muro, o sea que el muro le cayó encima y el poste ese lo detuvo. Al lugar se hizo presente el ministro de Obras Públicas, quien detalló las afectaciones a nivel nacional y de un hospital de la red pública del país. Al tema del Hospital Rosales, lamentablemente los techos datan de décadas, vamos a hacer el cambio de techos para poder garantizar que en esos espacios se pueda atender de una manera digna y evitar que vuelva a suceder un hecho similar. Según los últimos reportes meteorológicos, las lluvias podrían aumentar por la evolución de tormenta tropical a huracán, por lo que las autoridades mantienen la alerta certificada a nivel nacional. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez. Gracias. Gracias.